¿Necesitas infinidad de recipientes para cocinar? ¿Te falta espacio para almacenar todo tu homenaje? Para facilitarnos la cocina diaria, Tefal ha creado Ingenio. Cocina y almacena con un solo clic. Ingenio es una colección de sartenes y cazos con mangos intercambiables que se extraen con un simple movimiento. Esto hace que almacenar sea mucho más sencillo, ya que puedes colocarlos unos dentro de otros y ocupan menos espacio. La cocción resulta mucho más cómoda ya que puedes utilizar varios recipientes a la vez sin que los mangos te estorben, pasando de una sartén a otra fácilmente. Los mangos son extremadamente resistentes, soportan hasta 10 kilos de peso y tienen 10 años de garantía. Las sartenes se pueden meter en el horno sin necesidad de cambiar de recipiente. Y si queremos conservar lo que acabamos de cocinar, solo tenemos que colocar la tapa y meterlo en el frigorífico. El sistema ThermoSpot nos indica el momento óptimo para verter los alimentos y obtener un resultado perfecto en sabor, textura y color. Poseen una capa antiadherente de gran calidad que nos permite cocinar con muy poco aceite y evita que los alimentos se peguen. Una vez lista la comida, Ingenio te permite servirla directamente en la mesa y su colocación en el lavavajillas resulta mucho más fácil. A partir de ahora, el menaje ya no es un problema. Ingenio de Tefal. Cocina fácil y práctica con un solo clic. ¡Gracias! ¡Gracias!